Paquita aconseja Belinda tras lanzamiento de Cactus El primer día de febrero marcó un momento importante en la carrera de Belinda, quien regresó a la escena musical con su nuevo sencillo titulado Cactus. Sin embargo, lo que podría haber sido un retorno triunfal ha desatado una tormenta de emociones en las redes sociales debido a las connotaciones de la canción, calificada como una tiradera hacia el cantante de regional mexicano Cristiano Dal. El tema ha generado reacciones apasionadas y artistas y cantantes nacionales no han tardado en expresar sus opiniones sobre la polémica canción. Paquita la del barrio, ícono de la música ranchera, compartió sus pensamientos durante una rueda de prensa. Es un poco difícil entender a la gente, pero el tiempo que he vivido y que hasta este momento he visto lo que valgo para algunas personas. Yo creo que no tiene caso derramar una lágrima por alguien, explicó Paquita. Yo todo eso me ha tocado vivir, no me queda nada de eso, así que he pensado que no he de llorar por nadie y ellos que están jóvenes pues menos. Tiene la facilidad de buscarse otra persona y ya, y no se le puede obligar a un hombre a quererla a uno, comentó Paquita la del barrio. Con la sabiduría que le otorgan los años, la intérprete de rata de dos patas ajunsejó a Belinda, a quien se refirió como la princesa del pop latino, a seguir adelante tanto en su carrera profesional como en el amor. Paquita la del barrio enfatizó que a pesar de las adversidades en el amor, Belinda es joven y tiene la capacidad de encontrar nuevas oportunidades en el amor. La rueda de prensa de Paquita del barrio no solo sirvió para abordar la controversia en torno a Cactus, sino también para anunciar su participación en el concierto que la Sonora Santanera ofrecerá en el Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 18 de febrero. El estreno de Cactus desató la creatividad de los fans de Belinda, quienes no tardaron en analizar cada línea de la letra y cada detalle del videoclip, en busca de referencias a su pasado amoroso. Las miradas se dirigieron en particular hacia Cristian Nodal, su expareja hace un par de años. Entre las frases más controversiales de la canción destaca la siguiente, ¿De qué sirvió tatuarte mis ojos pa' luego borrarlos con otros? Esta parte de la letra parece apuntar directamente a Cristian Nodal, quien se tatuó los ojos de Belinda en el pecho y posteriormente los cubrió por completo tras su ruptura. El regreso de Belinda al mundo de la música genera un debate sobre la naturaleza de las letras y la exposición de la vida privada de los artistas en sus canciones. Belinda continúa cosechando éxitos, demostrando que su talento y carisma siguen intactos a pesar de los altibajos personales.